Bueno, dando ya las 8 en punto, horario del Centro de México, vamos arrancando este gran programa, La Voz del Residente, hoy en su especialidad de ortopédia y traumatología. Tenemos un gran tema, el tema se llama El rol del ligamento nucal en el trastorno asociado al mecanismo del latigazo cervical. Todo esto por parte y de la mano del doctor Ricardo Monja. Ahí el apellido, se lo pregunté un poquito antes, un apellido peculiar, sin lugar a dudas. Bueno, el doctor Ricardo, CR4 de ortopédia y traumatología en el Hospital General del Estado de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, y agresado del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco en Campus Tijuana. Doctor Ricardo, ¿está por ahí? No sé si me puede ayudar levantando la mano. Bueno, ahorita lo que entra, vamos dando los anuncios comerciales. Primero que nada, invitados al Facebook, a La Voz del Residente. Estamos así, tal cual, La Voz del Residente en Facebook, en Instagram, La Voz del Residente, y en YouTube estamos como Medical Legal Center para que no se pierdan nunca de ninguno de nuestros episodios. Están comentando que el doctor Ricardo está por conectarse, entonces aprovecha el espacio. También estamos en Telegram. Telegram es una comunidad donde están todos los residentes a lo largo de Latinoamérica, y ahí comparten lo que pasa entre sus sedes, y bueno, al compartir aprendemos todos juntos. Ahora bien, les explico cómo está la dinámica de estos webinarios, por si usted es nuevo. Bueno, nuestro doctor invitado, el doctor Ricardo Monge, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, también tendremos invitados, tenemos un gran mentor quien va a complementar la charla, ¿ok? Una vez terminando con nuestro doctor invitado, el doctor Ricardo, nuestro doctor mentor, pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes de Ortopedia y Tromatología, para que hagan sus preguntas. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus preguntas, comentarios, saludos, para que se transmitan aquí al aire, y nuestro gran doctor invitado, el doctor mentor, puedan explayarse, puedan contestarlas, y así participamos todos. Una vez concluyendo con los residentes, terminamos el programa. ¿Qué les parece? Bueno, me gustaría también dirigirme a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes, y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para un adiestramiento o ver un tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc.gmail.com atenciónsinacento.mlc.gmail.com y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, vamos a ver si ya está nuestro doctor invitado, conectado. Vamos a ver aquí si nos pone algo. No, por lo pronto el doctor Pedro Santiago, nuestro gran doctor, mentor, sí está conectado. Vamos dándole chance, haciéndolo panelista. Y una vez haciéndolo panelista, va a entrar como co-anfitrión. Aquí está el doctor Pedro Santiago. ¿Puedes escucharme, doctor Pedro? Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿También puedes activar su cámara? A ver, permíteme. Déjame activarla. Aquí estoy. Epa, perfecto. ¿Cómo está, doctor Pedro Santiago? ¿Desde dónde nos saluda? Bien, de aquí, desde Oaxaca. Oaxaca. Pues muy bien. Por allá. Y no, en el clima muy agradable. Acaba de llover por acá. Y esperemos que así siga en todo el país. Porque, bueno, sin exagerar, pero bueno, el agua siempre es vida, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí pendientes en este espacio que Medical Legal Center nos hace el favor de promover, de acercarnos. Un agradecimiento a todos ustedes por la oportunidad de que nuestros residentes a nivel de todo el país tengan este espacio para expresarse y para compartir los tratamientos con todos nosotros. No solamente con los residentes, sino también con médicos que están haciendo la subespecialidad. En este caso, vamos, un tema muy interesante relacionado con la columna vertebral. Y sépanse de que la Federación Mexicana de Traumatología y Ortopedia, la cual en estos momentos está dirigida por nuestro presidente, el doctor Leonardo López Almejo, y nuestro vicepresidente, el doctor Darío Garín, pues están muy pendientes de estas actividades y aportando, apoyando a nuestros residentes. Correcto. A mí me gustaría, aprovechando el espacio y en lo que entra nuestro doctor invitado, ¿qué espera de este tema? El rol del ligamento nucal en el trastorno asociado al mecanismo de latigazo cervical. ¿Qué se espera de un tema como este? ¿Qué le gustaría observar de la presentación y damos pie a la presentación de Ricardo? Olvídate que es un tema muy interesante porque pocas veces se presta atención, hablando de la columna cervical, a este ligamento que anatómicamente existe. Hasta el día de hoy, pues hay una gran controversia en relación a su participación en las lesiones de latigazo en la columna cervical. Entonces es muy interesante y estoy seguro que en escuchar al doctor Ricardo va a ser algo que a todos nosotros nos va a llenar de dudas, de alguna manera también vamos a responder a muchas dudas y nos va a abrir esa ventana como para ponernos un poquito a revisar esa parte que a veces nosotros a la que no le hacemos tanto énfasis como es el ligamento nucal que hasta el día de hoy está escondido, pero que pues ahorita el doctor Ricardo muy atinadamente nos va a hablar de él y yo quiero dejar eso en, si no en misterio, pero sí en manos del doctor Ricardo como para que nos aclare y nos dé la pauta sobre la biomecánica y la importancia del ligamento en las lesiones de latigazo. Correcto. Muchas gracias, doctor Pedro Santiago. Ahora sí, damos pie a nuestro invitado estrella, doctor Ricardo. Adelante, el público es todo suyo. Buenas tardes. Disculpen la tardanza. Me conecté hace ratito y está lloviendo bastante aquí donde estoy ahorita. Ahorita me encuentro un león. Buenas noches, soy el doctor Ricardo Monge, soy residente de cuarto año de traumatología y ortopedia en el Hospital General del Estado de Sonora, Ernesto Ramos Burs. Ahí tienen su casa. Yo vengo de Tijuana, estudié en la Universidad de Xochicalco, de ahí mismo. Yo también me encuentro rotando en el Hospital de Atleta de Especialidad del Bajío, aquí en León, en columna precisamente. Les voy a compartir lo de mi plática, que es parte también de mi tesis, pero les voy a hablar más del marco teórico y de lo que mencionaba el doctor de cierto misterio que tiene el ligamento y lo que yo quiero que se lleven de esta plática. No es tanto el... Pues, obviamente que existe, ¿no? Pero que es importante. Es importante, es... Uno supone que es simple, que es sencillo y no es muy complejo. La biomecánica de lo que antes se le llamaba el síndrome del latigazo. También como médico general quizás a algunos ortopedistas no le dan mucha importancia, pero lo que implica dentro del contexto de todo lo que pasa, pues sí, es bastante importante. Voy a compartirles la pantalla y espero ya no me falle otra cosa. ¿Ya se ven? Sí, perfecto. Ok, excelente, pues vamos a empezar. Bueno, el rol del ligamento nuca, el trastorno del mecanismo del latigazo cervical. Le llamamos ahorita el trastorno del mecanismo del latigazo cervical porque precisamente sí es un síndrome, pero llamarle el síndrome del latigazo habla más de lo que pasa y el mecanismo, ¿no? Como un látigo. Y se va casi desde 1928, 30, cuando se describió. Y se empezó a agarrar ese rumbo de que, ah, no es un latigazo, es un latigazo, pero en sí es un trastorno que conlleva muchos síndromos, muchos síntomas, mucha sintomatología. Hasta la fecha, el 15, 20% de personas que sufren de una lesión dentro de la estructura del cuello, que no nomás es el ligamento nucal, pero te vamos a hablar un poquito más de eso, sufre cierta incapacidad, discapacidad, dolor crónico y sin corresponder con ciertas estructuras anatómicas porque hay muchas que se pueden lastimar y ahorita vamos a ver lo de esa complejidad, ¿no? Bueno, en cuanto al objetivo, va a ser un repaso anatómico del ligamento nucal. Vamos a ver de qué se trata, qué lo compone, de dónde a dónde va y ciertas particularidades que, revisando en PubMed, en todas las, en la literatura, cómo hay controversias de qué lo compone, qué no lo compone, qué fibras son, dónde se agarra, si en realidad es importante, si es un remanente, etcétera. Las implicaciones clínicas y quirúrgicas del ligamento nucal. Vamos a ver un poquito de cuatro artículos en especial que hablan mucho de que, pues sí es importante, tan importante que los, nuestros compañeros asiáticos donde hacen más la aminoplastía, si ahorita le están poniendo el estado del arte, es ponerle la importancia a las inserciones y tratar de quitar lo menos que se pueda, que no nomás se inserta en C7, en la espinosa de C7, que también hay unos que se inserta en C6, el que, el dejarlo en su lugar disminuye el dolor axial, disminuye los problemas de sifosis posquirúrgica, etcétera. Y definir el trastorno del mecanismo del latigazo cervical. Vamos a hablar un poquito de la biomecánica, cómo, lo complejo que es, cómo cambian el eje instantáneo de rotación, que ahorita vamos a hablar también de eso, que son conceptos clásicos, que se usan mucho, pero que no se conocen tanto. En cuanto a anatomía, rápidamente, aquí tenemos un dibujo de cuatro esquemas, de cuatro diferentes doctores, que más o menos se daban la idea de cómo era, tienen ciertas particularidades entre cada uno de ellos, pero también es distinto. Es una sindusmosis triangular intervertebral, tiene su inserción en la base occipital y se va hacia el lateral, hacia el periósteo, y se va hasta C7 y C6, que de eso vamos a hablar un poquito más después. Está conformado de diferentes fases, son varias capas como de cebolla que van formando sus dos componentes principales, que es la parte funicular, que es la parte más superficial, que es la liga, por ponerla así, nuestro ligamento nucal, y la parte lamelar, que se compone de dos partes, que esa tiene como un espacio virtual donde se puede aprovechar eso a la hora de los abordajes, disminuir sangrado, etcétera, etcétera. Está conformado por básicamente la fascia de la porción superior del trapecio, el romboide menor, plenius capitis y cerrato posterior superior. Como habíamos hablado, se agarra desde la protuberancia externa occipital en medio hasta la espinosa de C7 y unas personas de C6, vamos a hablar un poquito de eso, y sus porciones que es la lamelar, que básicamente es, no sé si alcanza a ver mi, por aquí, a ver, este mero. Este sería la presión lamelar y esta es la porción funicular, ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Aquí se alcanza a ver también un diagrama, cómo está partido en dos esa porción lamelar y la donde está agarrado aquí de la protuberancia occipital, y acá abajo estaría C7 y aquí C6, ¿no? Cómo se abre, es un espacio virtual donde hay algunos vasos, grasita, etc. Aquí vemos un corte axial de C3 aproximadamente, donde vemos la porción funicular. Bueno, acá está tapando un poquito la pantalla para mí, pero esa es la porción funicular, es la parte más fuerte, en C7 y en C6 es donde más hay tensión, más aguanta esos cambios, esas fuerzas. La porción lamelar, aquí está en C3, entonces uno pensaría de que va a estar hasta acá, como por acá, pero pues no. Se va en la porción bífida, en la parte media, se conectan esas dos capas y aquí se ve un poquito cómo se puede abrir y se puede aprovechar en el momento de una laminoplastia o un procedimiento posterior para poder ver más o menos bien los planos. Y aquí pues la espinosa de C3. Estas capitas que se ven aquí son parte de las inserciones musculares de los músculos que hablamos ahorita para vertebrales que se van juntando y se van haciendo tanto la lamelar como su confluencia aquí en la parte funicular. En cuanto a la parte funicular, ya habíamos hablado de que es la tira esa larga, la que más llama la atención, esta es el borde posterior y superficial del ligamento. Desde la protuberancia está C7 y en unas personas en C6, sobre todo vamos a hablar un poquito más de eso, y es la porción más fuerte, es lo que más le da esa resistencia, tanto la flexión, la fuerza tangencial, que vamos a tocar poquito más adelante de eso. Y básicamente es una banda fibrosa fuerte, más fuerte en tensión, múltiples capas como habíamos dicho ahorita, y está compuesto por las bases superficiales y profundas de los músculos para vertebrales que la convergen, que también le hacen sus límites laterales. En cuanto a la porción lamelar, que es la parte esa, como una sabanita que se va hasta la parte media de donde están las apófisis, es un componente doble capa, ya vimos que se puede aprovechar y se puede abrir. La profundidad de esta capa depende de la lordosis que tiene el paciente, de entre más arriba nos vamos cefálico, el más profundo por la lordosis, los que tienen una lordosis, entre comillas, normal, porque hay personas que tienen rectificada la columna y es completamente normal, no da síntomas, si fósis eso sí ya es anormal. Pero bueno, entre más profundo está, la lamelar está un poquito más profundo y se va a la parte más superficial cuando llega a C6, C7, donde no más alcanza, confluye la lamelar con la funicular. Ahí ya se vive la literatura y las disecciones en cadáver, que ahí ya no se puede separar tanto. Habíamos hablado de la inserción de los procesos bífidos. Entonces, esto de lo continuo con el interespinoso, ahorita hablaban un poquito, hay muchas controversias en contra de este ligamento. Entonces, el chiste de esta plática es aclararles o brindarles un poquito de lo que he leído y tratar de convencerles a ustedes también de la importancia de este ligamento. Depende de la literatura que agarren, si agarran cuatro libros, cuatro libros probablemente de una descripción un poquito distinta de este ligamento, unos dicen, por ejemplo, de que está el ligamento nucal, luego el supraespinoso, luego el interespinoso, ligamento amair, etcétera, etcétera, etcétera. Otra literatura dice que a partir de C7 deja de haber ligamento nucal y ya hay supraespinoso, interespinoso, etcétera. Yo soy de la creencia de que es ligamento nucal y es interespinoso, el supraespinoso. Ha habido disecciones de cadáveres donde no alcanzas a ver las fibras, la verdad. Entonces, es cuestión de la disección probablemente del autor que la hizo. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo puede haber esa controversia dentro del proceso de la disección y cómo algunos autores piensan que ni siquiera es importante y el ligamento nucal y que no debería de existir. La inserción, bueno, ya me desvío un poquito. La inserción continua con el periósteo en la región proximal, entonces se agarra muy bien de la parte de occipital hacia lateral, no nomás en medio. Estos diagramas es más o menos cómo confluyen las fibras. Estas son del trapecio, plenius capitis, atrásito está el romboide menor y aquí está también el rafé que le llama a uno de los artículos, que es la porción funicular. Para verlo un poquito mejor, aquí es una disección de cadáveres, donde se ve el plenius capitis con su oblicuidad, donde ya pasa la parte superior del trapecio. Se abre el trapecio, se pasa hacia medial. Aquí estaría la porción funicular, se abrió de lateral a medial, está el plenius capitis, se romboide el menor y que todo esto confluye y hace las capas de lo que hablábamos. Y aquí esta es la porción funicular. Curiosamente, estos dibujos que les puse, estos diagramas, es de un artículo donde hay esta controversia de que el ligamento nucal, en realidad, ¿qué es y sí se debería de llamar ligamento? Se llama la clínica anatómica del ligamento nucal y estos autores hacen las disecciones, empiezan a describirlo y empiezan a decir que no, el ligamento nucal está escrito en la literatura. Un rafé es una división que no habla de lo biomecánico, pero habla de que como se ha tomado el ligamento nucal de una manera errónea desde que se estudia, que la manera de abordarlo está mal y que inclusive sugiere en la discusión de cambiar la literatura clásica, la de hoy, para verlo de una manera diferente. Entonces, si yo me quedo con este artículo, digo, ah, no, pues me quedo con esa idea, y voy por la vida diciendo que el ligamento nucal no existe, pero como todo, pues hay mucha literatura en todo y hay muchos puntos de vista. Entonces, le hago caso a este que vi, o uno que se dedicó a la anatomía del ligamento nucal y sus aplicaciones quirúrgicas, otro donde habla de la relación entre el ligamento nucal y la dura madre, que vamos a hablar un poquito de eso porque va de la mano con las implicaciones clínicas y quirúrgicas en la región cráneo-cervical. Uno que agarra el ligamento nucal y que te dice, uy, ¿sabes qué? Es muy importante porque te va a resistir la lección y evita que se vaya en sifosis y que haya dolor axial, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de esos son dedos asiáticos. Otro que habla de lesión grado 4, que es más de, en cuanto a imagen, pero pues habla sobre características del ligamento nucal. El estudio de Humea donde dice que al preservar una de las aminoplastías del ligamento nucal en la miolapatía espondilótica va a doler menos, le va a ir mejor al paciente, hay menos porcentaje del dolor crónico después por lo mismo de la inestabilidad. La relación anatómica entre el ligamento nucal y el dolor posquirúrgico después de una aminoplastía y doy cambios no favorables radiológicos, hablando de sifosis y los cambios de estabilidad. Hay una gama de estudios que me conocen el que está en medio, entonces la invitación es de que un tema y pues ver en lo demás, porque luego no sé con qué me estoy casando, o si está bien hecho el estudio, empaparme todo lo que pueda y al final poder sacar una, pues mi conclusión. Bueno, en cuanto a las implicaciones clínicas y quirúrgicas, de eso ya vemos que es un poquito importante, le voy a hablar de cuatro de los estudios que me parecen que van a llevarnos al punto, que es la relación anatómica entre el ligamento nucal y la dura madre, que es el que me parece un poquito más, bueno, muy interesante, de cómo está, es tan importante el ligamento nucal que está directamente relacionado por unas membranas fibrosas fuertes en la dura madre, en C0, C0, le voy a decir C0 a la región occipital, y C1, y entre C1 y C2, ahorita vamos a ver unos diagramas donde sale, y cómo le da esta habilidad ahora de hacer extensión y que no sé, la dura madre no se envuelva y aplaste la aminoplastía, el rol del ligamento nucal con los cambios radiológicos en las aminoplastías, el dolor posquirúrgico después de la aminoplastía, a la hora de que cuidas el ligamento nucal en su inserción de C6 y C7, y cómo ayuda con la flexión, en cuanto a la relación anatómica del ligamento nucal, aquí es, quería verificar el rol entre la dura madre y el ligamento nucal, músculos occipitales, cómo tienen esa relación tan continua, es un estudio en cadavérico, se hacen cortes milimétricos, en los intervalos a tanto axial, estamos hablando C0, C1, C1, C2, y un poquito más abajo, es el primer estudio que se ve donde está, de esa continuidad entre el interespacio de las cervicales, y que se agarra la dura madre, ¿qué significa eso? que si tengo un esguince, un latigazo, se puede desgarrar la dura madre, y puede tirar líquido cefalorraquidio, cefaleas cervicogénicas, de esos pacientes que llegan y hace 4 o 5 años, me chocaron y, ah, sí, sí, está bien, ¿qué tiene? ¿Puede tener eso? Pues no sabemos, y el estado del arte ahorita en cuanto al diagnóstico, necesitamos algo muy bueno, resonancia magnética de más de 3 teslas, o quién sabe, para allá vamos, aquí podemos ver cómo está C0, lo que estamos hablando de la occipital, es la dura madre, la parte superior, aquí tenemos arriba, caudal abajo, dorsal atrás, ventral de frente, C1, y aquí está una conexión, y no es una conexión pequeña, es una conexión grande, la describen, que puede llegar hasta 9 milímetros, un centímetro agarrado de la dura madre, más abajo hay más, ¿cuál está va a salir otro? O sea que, desde antes ya se habían descrito, estas, pues no son variaciones, porque en todos los cadáveres lo encontraron, es el, cómo va de ventrocaudal hacia la dura madre, la descripción de la continuidad por Mitchell en el 98, cómo también ciertos músculos también van de la mano, y contribuyen a esas fibras, que en 1961 hubo un doctor que dijo, ah, ¿sabes qué? A lo mejor ahí, cuando se estira mucho esas fibras, la sensibilidad del dolor aumenta, y dispara los receptores, álgicos, y va muy de la mano de las cefaleas cervicogénicas, que es muy característico de los síndromes de latigazón, aquí es otro de los cortes, aquí tenemos otra vez C0, ese es el ligamento nucal, pero es la parte de la funicular, y aquí tenemos la conexión entre C0, C1, C1, C2 bien agarrado, y aquí otro está en la región posterior del C2, del atlas, que también le da estabilidad a la dura madre, para que no esté bailando por todos lados, bueno, ya de lo que habíamos hablado, de lo que encontraron, y de las inserciones de las bandas, de estas bandas importantes, bueno, el siguiente es el, el ligamento nucal restringe la flexión, este está interesado, porque hacen un estudio cadavérico, los asiáticos también, donde empiezan a cortar ligamentos uno por uno, y empiezan a ver lo que contribuye cada uno, en cuanto al ligamento nucal, y no su ligamento amarillo, y que el 28% de la, te restringe el 28% de la flexión, el ligamento nucal, o sea, si a mí se me rompe el ligamento nucal, me voy a ir, depende de cuánto tenga de lordosis, pero si estoy, si tengo una columna cervical recta, me voy a ir a sifosis, esa sifosis ya habla de inestabilidad, dolor, pinzamiento, capsular cigo-apofisiario, y todo una despondilosis, etcétera, 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 ¿no? Y aparte le brinda fuerza tangencial, como creo que era del 25%, entonces hacen los cadáveres, empiezan con ligamentos intactos, empiezan a resecar ligamentos, y empiezan a medir el resultado, ¿no? Se da un momento de flexión aplicados en carga, y se valora el desplazamiento, y ven que el 28% de la flexión se quita al quitar el ligamento nucal, que va más o menos aproximadamente, depende de qué tanta lordosis tiene, estamos hablando de entre 3 y 7 grados, que a lo mejor, si es mucho una persona que a lo mejor tiene 10 grados de lordosis, o menos, ¿no? Y la fuerza tangencial, lo que aguanta en cuanto al cizallamiento, y toda esta inestabilidad, claro que es importante, la columna, la base es la estabilidad, ¿no? Y cada uno de esos puntos anatómicos que contribuyen en una lesión al ligamento nucal, pues incrementa el riesgo de inestabilidad cervical, la mala alineación, el desbalance sagital, etcétera. Entonces aquí más o menos un esquema de cómo fueron rompiendo uno por otro en diferentes estadios, ¿no? Si se fijan aquí, aquí sí usan la nomenclatura del supraespinoso, aparte del ligamento nucal. La relación anatómica en cuanto a la aminoplastia, la aminoplastia es para darles un poquito de historia, los asiáticos son los que más han avanzado con ellos, porque les sirve mucho en una entidad que se da mucho, allá el 10, 15 por ciento de los problemas cervicales, que es la osificación del ligamento longitudinal posterior. Se ve mucho allá, es más raro aquí, allá como el 10, 15 por ciento de la población. Total, lo que hacen es destapar atrás para dar espacio, que es básicamente lo que se hacen los recalibrajes a la hora de que necesitas espacio para una médula que está sufriendo isquemia, que se está aplastando. Entonces le avanzaron mucho a la aminoplastia, ¿no? Y empezaron a ver ese dolor posquirúrgico, se les va inestabilidad, se les va sifosis, ¿qué está pasando? Y de repente, oye, ese es que, pues ahí está el ligamento nucal, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer un estudio, donde este estudio está muy interesante, porque es cadavérico. Primero ven todas las características y las inserciones, que es donde descubrieron lo de los, de que también se insertan en el C6, también tiene su importancia. Después de ese cadavérico, pasaron a clínico, le hicieron a pacientes y resonancia, y sacaron un algoritmo para ver una relación entre el tamaño de C6 y C7, y sacan el rango que si está de arriba de punto 8, va a estar insertado en C6. Eso quiere decir, se traduce al campo quirúrgico que yo tengo, cuidarse de inserción de C6. Después de todo esto, agarran 130 pacientes, a eso le vamos a hacer las laminoplastias. Uno de C3 a C7, otro de la rinectomía de C3, y la vamos a modificar a que nomás sea C4 a C6. Entonces ya le toman en consideración esa parte. Otros que se van a ir hasta C7, pero cuidando la inserción de C6, son como cinco grupos quirúrgicos diferentes. Está muy bien hecho el estudio, me gustó mucho porque ve todas esas variables, le miden su capa para la relación interobservador y todo eso. Total que se relaciona la morfología del ligamento nucal, se calcula lo que habíamos dicho de la longitud de C6 con C7, se divide y sale más de 0.8, también está insertado, entonces tenemos que cuidar esa parte. Aquí tenemos lo de la longitud, cómo está C6, C7. Aquí lo miden en cadáver. Aquí se puede verse el cadáver. Aquí lo dividen en tres grupos. El que no está agarrado de C6, el que está más o menos agarrado de C6, y el que está bien adherido a C6. Aquí la tomografía, le sale más de 0.8 y ya quedamos que está agarrado. Aquí la resonancia, aquí los ligamentos básicamente se ven negros. Entonces, esta es la parte funicular. Podemos ver, llega a la punta de C7, y aquí como está agarrado de C7, y aquí como no está agarrado de C7, porque acá está la apofis espinosa, y ya hay tejido ahí intermedio, que es ya más lamelar. ¿Cómo hicieron la técnica quirúrgica a los que les tocó que cuidaran esa parte? Le hacen la incisión, hacen todo el abordaje, y a la hora de llegar a C6, C7, evitan C7, en caso de que no necesitará descompresión. Y en C6 dicen, ah, este está insertado, ¿qué vamos a hacer? Ok, un centímetro abajo, hacemos la tomía, y queda frotando. Pero queda su inserción, porque es importante, porque esa inserción también tiene mucha contribución del trapecio, y empieza a doler. ¿Qué empezaron a ver? Después de hacer todo eso, empezaron a ver que los pacientes, menos, pues sí, inestabilidad, se iban menos en cifosis, era menos dolor posquirúrgico, una mejor evolución, de todos, no, pero es un empiezo. La preservación del diamante nucal, y su rol para los cambios radiológicos, aquí usan el estudio que hablamos, ahorita, anteriormente, lo agarraron de base, para ver estos cambios radiológicos, con la laminoplastia, ven que está insertado en C6, empiezan a sacarle la vuelta, o sea, es una laminoplastia ya modificada, preservan esa parte funicular en C7, en 18 pacientes, siendo que está insertado C6, C7, en 19, y empiezan a ver aquí la relación de donde se salvó, y donde no se salvó, que perdieron menos gradaje, en cuanto a lordosis, y recuperaron más, después de que ya pasa el año, o dos años del posquirúrgico. Entonces, reducción de la pérdida de lordosis, más estabilidad, menos dolor, la alineación sagital, o se quedó, o mejoró un poquito, pero, lamentablemente, todavía la pérdida de lordosis, el dolor posquirúrgico, todavía es un problema persistente, porque todavía no sabemos, todo, del ligamento nucal, pero con base a estos estudios biomecánicos, y que ya lo estamos entendiendo, un poquito más de qué se trata, pues, podemos hacer algo al respecto. Bueno, ya llegamos, la biomecánica del latigazo, el latigazo, pues ya habíamos hablado, que es el mecanismo, como un látigo, se escribió en 1928, por Harold Crow, y él le llamó, desasos, asociado al latigazo, latigazo por el movimiento, y el momento de fuerza, que hace, la columna cervical, a la hora, que le hacen el impacto trasero, en un vehículo, que es lo normal, es la única manera, que pasa, el latigazo cervical, no, hay muchas maneras, hay muchas variables, de cómo, va a ocurrir, el mecanismo, y todo lo que se puede lastimar, no más el ligamento nucal, qué tal si estoy, el carro iba, a 50 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, tenía una rotación, de 10 grados a la derecha, o al, flexionando poquito, estaba viendo el celular, me pegué con el, son muchas variables, y adentro cambia, la mecánica, de todos los ligamentos, los cuerpos, la nerviosión, los momentos, es, un mundo completo, es lo que me voy a lastimar, después, ahorita en la literatura, lo empiezan a ver, como síndrome, traumático, traumático, cervical, el síndrome traumático, cérvico, básicamente lo mismo, en 1995, hubo un estudio, grande, que se llama, el COVID Task Force, que básicamente, dieron un poquito, sobre el mecanismo, de qué se trataba, lo definen, dan, sintomatología, cómo tratarlo, y todo eso, que después fue una controversia, porque no es un estudio, muy bien hecho, pero nos sirve, para el gradaje, del, de los estadios, como definición, es una consecuencia, biológica y neurológica, de un trauma cervical, que causa una pérdida, del balance, o de la armonía, del sistema motor, y neurológico, con su consecuente disfunción, que es lo que disfunciona, pues lo que queremos ver, para lo del, síndrome traumático cervical, o el desorden este, agarramos los primeros, tres grados, cero, uno, dos, ya desde, a partir del, bueno, aquí dice dos, pero es el tercero, a partir del tercero, ya son, ya estamos hablando, de fracturas, luxaciones, o datos, que nos está hablando, de lesión médula, tenemos una tabla, más o menos, de los, la sintomatología, tan variada, que puede dar, por todas las raíces, las anastomosis, que hay dentro del, del plexo raquial, en toda la, la región medular, por ejemplo, del trigémino, como tiene su, ranastomosis de C2, que van hacia arriba, nos puede dar, dolor en frente, entumecimiento, en cachetes, el dolor oftálmico, hay síndromes, que también se acompañan, de la cefalea, precisamente por esto, y con vómito, etcétera, etcétera, pero los más comunes, la cervicalgia, el 93% en las primeras 72 horas, y el 100%, perdón, el 93% dentro de las primeras 24, y el 100% dentro de las 72, oye, pero a mí me han chocado, y no me dolió, entonces no fue, el mecanismo a lo mejor fue eso, pero no se lastimó nada, entonces no, pues obviamente, 100%, el problema es esta cronicidad, cuando algo se lastima, y no sabemos que se lastima, porque no vemos ni en radiografía, no le vas a tomar una resonancia magnética, que tenga una sintomatología muy florida, de lesión medular, o algo así por el estilo, y quizás ahí ni siquiera se vea, en trauma raquimedular, el complejo ligamentario posterior, sin resonancia magnética, es difícil, y toma en cuenta esa dificultad, el bácaro en el clix, y también las cervicales, para verlo y decir, ah, si está lastimado, no está lastimado, es difícil, pues es un diagnóstico difícil, a la hora de darle, ver qué está pasando, la cefalea, el 70% de los pacientes, que habíamos hablado, que es cervicogénica, porque hay algo lastimado, que está haciendo, que duela la cabeza, uno de los ejemplos, es lo que hablamos, de las raíces, o las anastomosis trigeminales, que van de C2, o el atrapamiento, del pericranial, a nivel de estrogostoideo, de los músculos paravertebrales, que también pueden causar, este tipo de molestia, y el siguiente náusea, vómito, que si persisten de seis meses, ya se tienen que investigar, ya un poquito más a detalle, sintomatología de extremidades inferiores, que estamos hablando de radiculopatías, parestesias, hipoestesias, disminución de la fuerza, torpeza, etcétera, después de seis meses, y continúa con eso, hay que investigarle más, algo está faltando, algo no está, se nos está escapando, de los dedos, el diagnóstico, es un mecanismo mal entendido, ya hablamos de las múltiples variables, la velocidad, la fuerza, los momentos, los cambios, del eje instantáneo de rotación, que tiene normalmente, cierto punto, en cada una de las vértebras, pero a la hora de que pegan el golpe, cambia el eje instantáneo, y cambia la biomecánica, de cómo da vuelta, cómo rota el cuerpo vertebral, y empieza a lesionar todas las estructuras, vamos a hablar un poquitito, eso ya me lo acabamos, entonces hay una lesión de tejidos danos, pero no la vemos, puede ser las teorías más aceptadas, ahorita son las articulaciones, sigoapoficiarias, de que se atrapan a la hora de cambiar ese eje, rota, pincha la cápsula, pincha la articulación, puede haber, lesión, desgarro, sangrado, dentro, etcétera, cápsulas, ligamentos, lo muscular, y tienen tres, lo característico es que está súper, esto, lo de la tiga, son los estadios, de, de, que son tres, hay un estudio, donde los asiáticos, una, hicieron, un modelo, biomeco, abérico, donde hace el mecanismo, y ya, ven como se mueve todo, y después se lo llevan, un poquito más enfrente, y agarraron a un par de, pacientes valientes, que les firman, pues si me dejo, investigar, los pusieron, en un asiento, inclinado, y los dejaron caer, ocho kilómetros, por hora, donde les pusieron, como se llama, sensores, en, en ciertos grupos musculares, para ver cuáles se activan, y les tomaron rayo continuo, rayo continuo, es una, cinematografía, radiológica, entonces le tomaron una, película de cómo se mueve la, la columna cervical, son tres, fases, las importantes, la deformidad de inflexión, al principio, que se pierde la lordosis cervical, y se va, todo hacia enfrente, después la segunda, que es donde más, se ha estudiado un poquito más, y es donde puede ocurrir, la lesión, la lesión de las articulaciones, y guapoficiaria, que eso, adopta una forma de S, la columna cervical, y al final, la extensión completa, cuando todos los momentos, ya, como que, se equilibran, y ya se va todo, se va todo hacia atrás, ¿no? Dentro de todo esto, juega un rol, el cráneo está pesado, el cráneo, alzar el cuello, con sus movimientos, por lo tanto, vamos a ver, un poquito eso, entonces, aquí está el impacto, pega por atrás el carro, le pega el torso, el torso se va hacia enfrente, y hacia arriba, aquí hay un momento, de compresión axial, que va de caudal, hacia distal, al mismo tiempo, hay un momento de flexión, que empieza de distal, a caudal, y empieza así, como si fuera, hileritas de dominó, hacia arriba, a cambiar el, la flexión, y la rotación, de cada uno, de los cuerpos, donde el movimiento, más grande, es C6, C5, que es donde, es más se da, ese pinzamiento, de las articulaciones, y va oficiarias, un poquito antes, cuando está esa flexión, forzada, es donde se puede, lastimar el ligamento, no cala, nivel de C7, C6, total que, seguimos la película, hasta que ya termina, es lo que le decía, de que todas las variables, de que por ejemplo, esta persona, que está el impacto, se va la compresión, axial hacia arriba, hay un cizallamiento después, pero si tuviera aquí, por ejemplo, atrás, como todos los carros, tienen a qué posición, está el, el respaldo, entonces cambia también el, el, todo el mecanismo, no lo protege, o a lo mejor, lastima alguna, otra cosa, esas son las, de las tres fases, esa es la segunda fase, donde es la S, y también cada una de las fases, ya le midieron, en cuánto tiempo ocurre cada una, y ahorita vamos a ver cada una, todas esas, entonces, la, está aquí, pues no hay lordosis, pero vamos a suponer, que esto es lo normal, se empieza la flexión, primero, se pierde la lordosis, se lo hace enfrente, se hace esa, ese es lo que hablábamos, ¿por qué? porque en lo que estos, están extendidos, estos apenas se van flexionando, y va uno por uno, como dominó, hasta que llega arriba, y que está pasando arriba, la, el, el cráneo, todavía va a alcanzar, hacer esto después, la misma inercia del cráneo, está dándole otro tipo de compresión, por arriba, lo atacan por todos, y aquí se elige instantáneo de rotación, que cambia normalmente, en los cuerpos vertebrales, está posterior, casi en lo medio, un poquito arriba, pero estamos hablando, de un movimiento normal, donde los músculos, movieron el, el cuerpo vertebral, aquí, no lo movieron los músculos, aquí fue un golpe, los músculos de hecho, actúan, a las ciento veinte milésimas de segundo, después del golpe, del golpe, de que se movió todo, eso, sube el eje de rotación, y hace, que pase esto, entonces, la primera fase, es de cero, a los cien milésimas de segundo, primero, lo que habíamos hablado, la flexión cervical, después la pérdida de lordosis, se rectifican, se rectifican, los veinte milésimas de segundo, empiezan los momentos, de flexión de proximal, de proximal, en la región proximal, y la región caudal, el cráneo, se queda en donde está estacionado, y empieza esa rotación, ¿no? uno por otro, con el cambio del eje, se empieza a ver, una compresión axial, y un cizallamiento, que está transmitido, de abajo, hacia arriba, C7, C6, C5, C4, no hay respuesta muscular, en esta fase, y empieza después, la S, que es la S, ya es en la parte 2, eso es un poquito más, de lo que hablábamos, de las fases, la primera fase es esta, la segunda fase es esta, y hasta el último, es la cuarta fase, y aquí como cambia, ese eje de rotación, que ya, un poquito más de ángulos, y un poquito más complicado, pase 2, de los cien, a los cientos, milésimos de segundos, entonces hablamos, de la fuerza axial, fuerza axial, es de que básicamente, viene la fuerza, de lo del torso, y todo lo que iba, hacia arriba, va hacia arriba, empieza a rotar el cráneo, se empieza a extender, la columna cervical, y ya empieza el cráneo, a querer alcanzar, la columna cervical, y a los 115 milésimas, de segundo, el esternocleidomastoideo, se da cuenta, de que tiene que actuar, porque lo golpearon, y tiene que proteger, su parte cervical, este tirón, que es el esternocleidomastoideo, mueve toda la columna, también, y contribuye a lo mismo, y la compresión, encapsular, o facetaria, que estamos hablando, de las articulaciones, sigoapofisiarias, se da más o menos, 111 milésimas de segundo, que es esta parte, y la fase 3, que es de 150, 220 milésimas de segundo, se da la extensión completa, se acaba la descarga muscular, se disminuye la fuerza, los momentos de fuerza axial, y sizayante, que se dieron en toda la columna, y se termina la descarga, pero el daño, para ese entonces, ya está hecho, esto es de lo que hablaba, de la cinematografía, que le hicieron, entonces, dejaron caer, a todos los pacientes estos, les tomaron, un rayo continuo, como si fuera una película, y ven como va cambiando, en cada una de las fases, la columna cervical, lo estudiaron, conclusiones, es importante, el ligamento nuclear, muy importante, todavía no, vemos en realidad, bien, 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 de qué se trata, dilucidamos, la razón, del dolor crónico, en esos 20, 25 por ciento, de las personas, cómo lo podemos proteger, un poquito más, cómo pueden adaptarse, las nuevas, procedimientos quirúrgicos, para ahorita, que somos, tratamos de ser, un poquito menos invasivos, un poquito más, cuidadoso, con los tejidos blandos, como se ha desarrollado, la voz, rigidez absoluta, hasta que ahorita, que lo mejor, es que se muevan, y aquí sí también, lo mejor es que se mueva, pero que se mueva bien, cuál es el estado del arte, mi tesis trata, de estos pacientes, que llegan con, dentro de esos dos, primeros grados, con ultrasonido, de pasarles un poquito, de analgésico, que me da un poquito, de flexión, y ver cómo está, la integridad, de este ligamento, nunca, dado todo lo que, he visto, y he leído, un poquito de eso, probablemente, nos te lesiona, pero si nos te han dado, eso también, me da una respuesta, porque, nos, nos vamos a, otro tipo, podemos buscar, otra, otra estructura, que esté lastimado, otro método, para ver si, si, esa porción, si está lastimada, si está, otra porción, del ligamento, un lugar lastimado, si hay, hemartrosis, o, pinzamiento de las cápsulas, si puedo ver, cuál cápsula está, si hay necesidad de fija, etcétera, está evolucionando todo eso, pero poco a poquito, ultrasonido, resonancia magnética, todavía, no alcanza, a ver, tan a detalle, como en toda la columna, la cuestión es de que, pues, el ligamento nucal, nos da, todo eso, hablamos, la estabilidad, nuestra lordosis, disminuir el dolor axial, por lo mismo, esa inestabilidad, el eje instantáneo, rotación se mantiene, donde debe estar, el que esté lastimado, la cervicalgia, cervicogénica, la importancia clínica, quirúrgica, lo que hablamos, de todo lo que han estudiado, los asiáticos, y hasta la fecha, cómo vamos evolucionando, nosotros, esa discapacidad, cronicidad, y esa menor calidad de vida, que tiene un paciente, a la hora de lastimarse, y que ni siquiera sabe, qué le está pasando, nomás se acuerda, que hace 5 o 10 años, sufrió un accidente, hasta ahí, y aparte, les voy a dar un video, donde hicimos, allá en su casa, en nuestro hospital, una disección en cadáver, estaba viendo más o menos, de que a ver, cómo estaba el ligamento nucal, de que se iba a tratar, voy a ver si corre, para empezar, por qué, ahí está, si corre, bueno, aquí ya tenemos, abierta, ahí estamos viendo, la región, oximo, la región triangular, arriba, aquí podemos ver, que es un ligamento, nucal, hipotrófico, y eso es donde empecé, así como que, está un poquito raro, porque está tan, tan dañado, muy delgadito, no estaba tan tenso, y poquito después, saber en el, en el video, que había una lesión en C6, C7, al principio pensé, que por ser brusco, me lo llevé yo con el, con el bisturí, pero no fue así, porque mis cuartos fueron loquito, de inhalar, aparte de las características, de cómo estaba lesionado, entonces dije, uy, tiene una lesión ya, de tiempo, y en eso, pues, pongo el dedo adentro, y empiezo a, hacer, mover la columna, y me doy cuenta, la, perdiendo esa, esa tensión de ligamento, la cantidad de flex, y cómo puedo mover con el dedo, toda la columna, o sea, el grado de inestabilidad, tan importante, que da, ¿no? Esta es toda mi biografía, si gustan, el, la plática, con todo gusto, se las brindo, si tienen alguna duda, me pueden decir, yo, también tengo muchas dudas, eh, pero poco a poquito, estamos de quitarlas, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, disculpen, tardé un poquito, mis fallitas, y, pero, espero les haya agradado, y, y los dejo con el, con la frase de que, pues, ligamento nuclear, no más tienen uno, ámenlo, cuídenlo, y háganle caso al paciente, a veces cuando, lo chocan, así, desde 15 años, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo, le voy a pedir que si puede dejar de compartir pantalla, para podernos ver todos, en el panel, muchas felicidades por su presentación, en lo personal me encantó, pero dejo, eh, la palabra, cedo la palabra, al doctor Pedro, adelante, estás por ahí, doctor. Hola, sí, aquí estamos, bueno, adelante, antes que nada, pues, una felicitación a Ricardo, eh, muchas felicidades, Ricardo, por tu presentación, o sea, es un tema, muy complejo, y lo has abordado, de una manera, pues vamos, muy práctica, eh, realmente, toda la información que has logrado reunir y expresar, bueno, es extensa, muy, muy, muy claro, muy claros tus conceptos, una felicitación también a tu hospital, por supuesto, al hospital general del estado ahí de Sonora, ¿no? Entonces, eh, creo que tu plática es muy interesante, y fíjate que nos, nos hace pensar, en realidad, que esta parte del ligamento nucal, es una de las partes que ha estado olvidada, ¿no? A la que pocas veces, eh, consideramos, después de un traumatismo cervical, y como bien decías, hace, desgraciadamente, eh, el tipo de lesiones cervicales, por accidentes automovilísticos, va en aumento, y, y es algo que no va a parar, va a seguir aumentando, y si bien sabemos que, una lesión cervical, por un accidente automovilístico, puede presentarse, a, incluso con una velocidad, a 25, o un poquito más, kilómetros por hora, o sea, imagínate, cuántos de nosotros, no hemos presentado, un, un, este, accidente vehicular, por alcance, seamos nosotros, los causantes, o nos hayan, a nosotros provocado, el accidente, pues, es muy común, y, desgraciadamente, en este síndrome, de, latigazo, la mayoría de las veces, los exámenes, imagenológicos, salen normales, desde un punto de vista radiográfico, incluso, la resonancia magnética, siempre, hay que considerar, el ligamento nuclear, como parte, de, una afección, de la columna cervical, que puede dar síntomas, de manera crónica, y que muchas veces, la olvidamos, entonces, muy bien, por tu plática, no sé si hay alguna pregunta, que te, creo que sí, que te quiera hacer, la audiencia, para, hay una pregunta particular, que me llama la atención, por parte de Alberto Ramírez, dice, como médico legista, tengo que realizar, certificado de lesiones, en esta lesión, de ligamento nuclear, en qué grado, de clasificación, de Quebec, estaría esta lesión, y cómo podría demostrarlo, pregunta Alberto Ramírez, adelante, doctor Ricardo, habíamos tocado, un poquito, de la, del, precisamente, de Quebec, y sus, estadios, ¿no? Esto de lo del, trastorno cervical, por el, mecanismo de latigazo, está en los, primeros, dos, bueno, se toma en consideración, cero, dos, primeros, tres, es donde entra, esta parte, posteriormente, si ya hablamos, de un tercero, ahí ya vamos a ver, algo ya, tangible, en una radiografía, en una resonancia, nuestra clínica, etcétera, ¿no? Entonces, sería dentro de esos primeros tres, cero, uno, dos. Ok, perfecto, muchas gracias, doctor, pero, ¿algo que quiera complementar? Efectivamente, sí, desgraciadamente, desde el punto de vista forense, es muy difícil, hacer un diagnóstico, posterior, a la lesión, efectivamente, lo que dice Ricardo, es real, ¿no? O sea, esta lesión se presenta, según Quebec, en estos estadios, sí, desgraciadamente, nosotros, cuando hacemos un dictamen, o cuando queremos hacer, un análisis forense, nos basamos solamente, en la radiografía, difícilmente llegamos, a la resonancia, e incluso, cuando llegamos a la resonancia, no vamos a encontrar, algún problema, cuando es en agudo, Entonces, datos de inestabilidad, imaginológica, no lo vamos a tener, en la lesión de ligamento, nucal, se nos va a dar, desde un punto de vista diagnóstico, conforme el tiempo, ha evolucionado, pacientes que tienen, persistencia de dolor, a nivel cervical, que, tienen, molestias, al mantener el cuello, o mejor dicho, la cabeza, en una procesión erecta, dolor que se, que se, que se, irradia hacia los hombros, entonces, tenemos nosotros, la necesidad, de ir investigando, los datos de inestabilidad, de manera clínica, sin darnos cuenta, sin considerar, muchas veces, la imagen, porque la imagen, a veces, no nos muestra, el daño de ligamento, nucal, o, si en algún momento, nosotros tenemos esa sospecha, buscarla, intencionalmente, entonces, desde un punto de vista, forense, es difícil, es difícil, en realidad. Ok, muchas gracias, por el momento, no hay más preguntas, me gustaría, pasar a las conclusiones, también por temas de tiempo, partiendo primero, con el doctor Pedro, y terminamos, con broche de oro, con el doctor Ricardo, conclusiones sobre el tema, recomendaciones, consejos, doctor Pedro, para la gente, que nos está viendo, adelante. pues, antes que nada, agradecer a Medical Legal Center, el espacio que brindan nuestros residentes, y por otro lado, recalcar que, para la Federación Mexicana de Traumatología, para la FEMECOT, cuyo presidente, en estos momentos, es el doctor Almejo, y el vicepresidente, el doctor Darío Garín, pues es un gusto, que estas prácticas, se lleven a cabo, y sépanse todos los residentes, que tienen el respaldo, de la Federación, sí, a nombre del doctor Almejo, sépanse, que están respaldados totalmente, y que hay un espacio, para todos ustedes, en la Federación, por otro lado, felicitar, por supuesto, al doctor Ricardo, a su hospital, el tema creo que es muy interesante, Ricardo, qué bueno que lo tocas, porque vuelvo a repetir, muchos que somos ortopedistas, inclusive, muchos que se dedican a la columna, a veces, obviamos, olvidamos este ligamento, y que, como bien has abordado el tema, pues es un ligamento, que nos, lo debemos llevar en cuenta, porque es causa, de consulta, y muy frecuente, y a veces buscamos datos, de inestabilidad, buscamos datos de inestabilidad, con una radiografía, con una tomografía, con una resonancia, y olvidamos la clínica, entonces, muchas felicidades, por tu tema, nos, nos ayuda, a considerar ese ligamento, y que, nos abre, por supuesto, un, un diagnóstico más, a nuestras cervicalgias, entonces, felicidades, y, y tengan todas, la certeza, que la federación, está con todos los residentes, y muchas gracias, a, a Medical Legal Center, por el espacio. Muchas gracias, doctor Pedro, por sus mensajes, por su conclusión, por sus agradecimientos, también, doctor Ricardo, para concluir, con qué se queda, qué recomendación, le dan los chavos, que lo están viendo, los R1, R2, adelante. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Medical Legal Center, muchas gracias a, a mi sede, a mis maestros, a, a, a mi maestro titular, el doctor Lomelí, que, en sí, fue, el de la idea, de la tesis, y yo, nomás, estoy tratando ahí, de seguirle, eh, ya mis compañeros, mis compañeros, a las que, eh, le damos unos, a los otros, ¿no? Eh, lo quiero llevar, que se lleven de esta plática, más, del, de los locales, sobre, la cantidad de información, que pueda haber, sobre, un tema, que les guste, el que sea, ya, ligamento, menisco, eh, cruzado, med, lo que sea, y la cantidad de información, que, si no sabemos buscarla, nos, vamos por otro lado, nos casamos, con, un concepto, que quizás, alguien más, en algún otro lado del mundo, ya lo tiene diferente, o, hay algo más que investigar, de siempre, eh, está avanzando todo, en cuanto a esto, del, del mecanismo de las cervicalcias, y todo eso, a veces sé que es difícil, especialmente, en, en los servicios de urgencias, eh, pero, normalmente el paciente, está diciendo, cuál es su diagnóstico, ¿no? Y nosotros somos detectives, que queremos ver, a través de, todas nuestras herramientas, eh, sacarlo, ¿no? Eh, le duele el ojo, le duele esta parte, le duele este punto, etcétera, eh, la clínica es súper importante, clínica manda, fuera de resonancia, fuera de radiografías, de ultrasonido, de, de lo que quieran, clínica primero, siempre, normalmente la clínica, en muchos de los, eh, padecimientos, nos va a dar ese diagnóstico, por lo menos, el, eh, nos va a dictar el camino, para decir, mira, si yo pido este estudio, ya es el que me va a dar, mi, mi, mi diagnóstico, ¿no? El, eh, la complejidad, de, de, de la columna, el ligamento, cómo se puede lastimar, todo eso, yo no más, espero se hayan llevado, un poquito así, de que, ay, sabes que, pues sí, están pasando más cosas ahí, ¿no? No, no más se le movió ahí fuerte el, el cuello. Muchas gracias, doctor Ricardo, por su conclusión, estoy seguro que se han dedicado, con mucho, de esta enriquecedora, charla, pues ya dando las nueve, de la noche, damos por concluido, este gran programa, La Voz del Residente, hoy en Ortopedia, Tromatología, muchas gracias, a los que nos sintonizaron, hasta estas, horas ya de la noche, hasta las nueve, que se quedaron desde el inicio, muchas gracias, les recuerdo que compartir, es aprender todos juntos, manda tu correo, a, atención.mlc, arroba y mil punto com, para poder, eh, ser, un doctor que exponga su tema, como lo acaba de ser, el doctor Ricardo, y ustedes también, anímense, también si requieren, una de las pláticas, de Medical Legal Center, manden correo, a, a la misma dirección, atención.mlc, arroba y mil punto com, para que podamos tener, una plática, eh, legal, y en este momento, de pandemia, totalmente gratuito, está el Facebook, La Voz del Residente, YouTube, Medical Legal Center, Instagram, La Voz del Residente, para estar en comunidad, yo soy Tony Bachi, me despido, muchas gracias, saludos, hasta el próximo jueves.